Disculpame La tristeza Quiero beber saber Que yo no soy un plato De ser mi cabeza Andar por este mundo Sin medida Llevar la mente Y esos brazos también Que te meten con los dos Que eran los dos Así salió de tu miedo Que vuelvo sin amor Y que parezca como te vive la mitad Que me viene la mitad Y ahora sigue a comer Sigue a tu hombre Que yo voy a seguir Mi camino tan trigo Buscando en tu lugar Por el momento que yo espero Que yo siga muriendo Esperando que un día Decida de nada Esta vida no veo Y ahora sigue con él Sigue con él Sigue con él Porque el tiempo me ha dado Para los suficientes Van a dejar que amarte Una voz que se va Una vida empieza Un amor que le declaro Que yo no soy claro No sé de una belleza Llegué el momento del años No existe el desprendimiento Y el poder de tus palabras De la vida que un día La vida es un tiempo Y ahora sigue con él Y el poder de tus valores Y ahora sigue con él De una sensación Que llame un poco Y ahora sigue con él Y ahora sigue con él Acontecemos a ver, y ahora no sé qué pasará Porque el camino lleva de mis pasos Pero el tiempo de sufrir ya se acabó Aprendí por un fracaso Me va a cerrar en todo el mundo Me va a cerrar en todo el mundo Me va a cerrar en todo el mundo En primera Ahora que arranco a mi ay Testing Quienes venir a la baila Me voy a cerrar en todo el mundo En primera Ahora que arranco a mi ayども Tienes que enviar la baila Con capacidad Ahora que arranco a mi ay Tienes que enviar la baila Me voy a hacer buena banda con capacidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!